Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito desde aquí, os dando un saludo muy cariñoso y hoy os quiero presentar otra serie de recursos gratuitos que a mí me ayudan mucho cuando voy a hacer campañas de CPA, de afiliados o de anuncios en Facebook, lo que sea. Esta lista es una lista de recursos, una lista de webs con fotos y gráficos gratis para vuestros proyectos. Pixabay, Site Builderport, XLS, en fin, un montón de recursos que aquí los tenéis y simplemente es para que cliquéis, por ejemplo, le voy a dar con el botón derecho, Pixabay, una que ya conocéis, ya conoce todo el mundo, pero por ejemplo, Magdalene, le doy a abrir y aquí me pone, estas fotos y recursos gráficos son sin ningún problema. tipo de copyright, no tienen copyright, vosotros podéis usarlos a vuestra libre disposición. ¿Veis? Estas son fotos bonitas, son fotos bonitas, muchas son fotos artísticas, muchas son fotos sin más, aquí tienen las categorías en esta página, naturaleza, ciudad de arquitectura, gente, animales, tecnología, objetos, por ejemplo, gente, si queréis buscar, definir, bien, bien, para campañas, lo que sea, esa es una, luego esta es otra, Pixabay, aquí, evidentemente, hay un montón, por ejemplo, vamos a poner, a lo mejor queremos ilustraciones o vectores, ¿ves? Son imágenes bonitas que podéis usar vosotros para cualquier tipo de campaña, mira, esta está muy bien para luego modificarla, esta está muy bien, esta no, bueno, sí, pero depende para lo que sea, tenéis fondos de pantallas, bajo construcción para vuestros sitios web, para las campañas navideñas o de lo que sea, ¿veis? Están muy bien. Pues hay muchas páginas, por ejemplo, imcreator, sí, y voy a la página, sin más, no os preocupéis en mirar y parar el video porque este enlace os lo voy a poner aquí abajo, en un enlace estará el acceso a estas, a estas webs, así que no tengáis ningún problema que os lo voy a pasar simplemente, estoy enseñando algunas pocas, ¿veis? Entonces, de imcreator free, entonces, gratis, todas para uso comercial, ¿veis? No pasa nada, es para que las usemos sin ningún problema, y ahí están las, por ejemplo, vamos a buscar, smile woman, se me ocurre, porque las chicas sonrientes son una cosa que funciona mucho, ¿veis? Este tipo de imágenes que son bastante interesantes para nosotros, y bueno, pues ahí están, ¿vale? Hay muchas, hay muchas webs en las que vosotros podéis utilizar las imágenes, los recursos. Bueno, pues lo dejamos aquí, espero que esta lista os sea muy útil, que encontréis el recurso que estáis buscando, y nos vemos en la siguiente. Soy Betty Romerito, me despido de vosotros, muchísimas gracias por verme, por escuchar mis videos, y mucho éxito en vuestros negocios online. Recordad, aquí abajo, el enlace a estos recursos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. 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 Gracias.